Debido a situaciones de interés entre el comisario de la comunidad de San Juanmina, un regidor de Tlapehuala y la encargada del comedor comunitario ubicado en esa localidad, dicho comedor lleva días sin funcionar ni otorgar alimentos a los ciudadanos tal como se venía realizando. Según la encargada del comedor, Yesenia Servín denunció que el comisario le ha otorgado una mala información a la población, en donde también la ha desprestigiado y explica el porqué de la falta de servicio. Bueno, no hemos seguido trabajando por el motivo a que a la comunidad se le dio una mala información, ya que se le dijo que yo soy la que me quiero quedar con los muebles, que me quiero quedar con todo lo que ha mandado el gobierno federal, cuando realmente yo no fui la, yo no soy la que me quiero quedar, ni mis cocineras ni nadie nos hemos quedado. Nosotros lo que pretendemos es seguir trabajando. Simplemente estamos obedeciendo órdenes que nos están diciendo, que siguiéramos trabajando. Yo tengo un documento donde nosotros firmamos que íbamos a continuar trabajando, pero debido a esta mala información que se está dando, se me ha difamado en las redes, se me ha difamado que me estoy queriendo quedar yo con las cosas, que incluso mi familia, que mi esposo, cuando realmente él no tuvo nada que ver en esto. Entonces, pues hay un grupo de personas que dicen que andan recabando firmas, casa por casa, dándosele una mala información al pueblo de que yo me quiero quedar con las cosas. No, señores, yo no me quiero quedar con nada, ¿sí? Yo gracias a Dios lo poco que tengo, a mí me basta, ¿sí? Pero sí quiero aclarar a toda la comunidad que por esa mala información a mí se me ha estado difamando, ¿sí? Y no puede ser posible que estas personas, ¿sí? Digan eso cuando realmente son personas que ellas nunca han ido a apoyar al comedor, nunca han ido a comprar un platillo. En los municipios calentanos se han suscitado muchos problemas con la permanencia de los comedores comunitarios, lo cual muchos de ellos han dejado de funcionar por malos manejos y el robo de equipo. Desde la región Tierra Caliente para Sur TV Noticias, Humberto Peralta Vega.